Tu silueta va caminando Con el alma triste y dormida Ya la aurora no es nada nuevo Pa' tus ojos grandes y pa' tu frente El cielo y sus estrellas Se quedaron mudos, lejanos y muertos Pa' tu mente ajena Nos hablaron una vez cuando niños Cuando la vida se muestra entera Y el futuro que cuando grandes Ahí murieron ya los momentos Sembraron así sus semillas Y tuvimos miedo, temblamos Y en eso se nos fue la vida Cada uno aferrado a sus dioses Producto de toda una historia Los modelan y los destruyen Y según eso ordenan sus vidas En la frente les ponen monedas Y a sus largas manos les cuelgan En candados, letreros y rejas